Diez hombres desde el minuto 18 en la primera parte, no se notaron que tuvieron inferioridad numérica en el terreno de juegos, multiplicándose, haciendo trabajos defensivos y ofensivos. Al final, en el marcador global se logra caer, pero es un gran partido para el Municipal de San Parado. Sí, bueno, creo que algo se planteó el partido de esa manera, era pie a pie. San Luis por medio campo tiene jugadores de buen pie, sin embargo no tiene mucha marca. La expulsión, sin embargo, nos va a condicionar, por supuesto, el esfuerzo va a ser el triple de lo que hubiera sido con Diez hombres. Actuosamente, como se dice, morimos con las botas puestas, creo que hicimos un gran partido, pero en esta fase los detalles hacen la diferencia. Y si no podemos regalar goles, no podemos tener despistes, eso es lo que hace la diferencia en estas entradas. Y nada, de nuevo, ojalá que queden desamparados la Municipalidad y demás empresas, ojalá apoyen este proyecto, porque hay jóvenes con mucha calidad. Y creo que es el mejor medio para poder ayudar a los jóvenes de las zonas. ¿Qué pasó en esa expulsión? Yo todavía no me explico qué fue lo que pasó. Bueno, acá en Linaufa hay árbitros que permiten que les hables, hay otros que no. Este árbitro como tal no permite que se les hable, que se les hablara mucho. Y por nosotros, la verdad, no soy claro qué le dijo, qué le puede decir. Pero la verdad que les está contando el respeto y les ha acabado de decir que a la segunda amarilla y a la segunda, por supuesto, nos condiciona totalmente en el juego. Pero bueno, orgulloso de todos los compañeros. Y nos tiene, como se dice, trabajando para el próximo torneo y ojalá que las cosas se den el próximo año. Saludos para Marvin y Valeria, vamos a tener a Steven.